Los ministros de Educación y Educación Superior, Enaelza Velázquez Coviella y José Ramón Saborido Loidi, informaron al presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y al primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la manera en que se ha elaborado el programa de reinicio del curso escolar. Una evaluación que se ha realizado de conjunto con el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública y luego de un amplio recorrido por todo el país. La titular de Educación explicó a la prensa que se han tenido en cuenta los criterios y preocupaciones de la familia cubana. Conocemos que la familia cubana está muy preocupada con la reanudación del curso escolar 2021 de manera presencial. Y es importante informarle preliminarmente, como tú planteas, que el día 6 de septiembre nosotros vamos a reanudar el curso escolar, pero a través de actividades docentes televisivas, que oportunamente, finalizando esta semana, se informará la parrilla que se ha elaborado al respecto. Y se ha considerado de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que hemos venido trabajando con el grupo de expertos, que los estudiantes desarrollarán actividades docentes presenciales a partir de que sean vacunados. La vacunación se ha organizado en tres grupos. Primero, serán vacunados los estudiantes de duodécimo grado. También la familia ha pedido eso, de darle prioridad al duodécimo grado. Los estudiantes de tercer y cuarto año de la formación pedagógica, es decir, los que estudian en nuestras escuelas pedagógicas, y el tercer año de la enseñanza técnica y profesional. Un segundo grupo donde se vacunarán los estudiantes comprendidos en las edades de 12 a 18 años. Ahí nosotros, en ese grupo, ahí estaría décimo, un seno, el resto de la formación pedagógica, de la enseñanza técnica y la secundaria básica. Pero también nosotros hemos considerado con salud pública incluir a los estudiantes que se encuentran en sexto grado. Sabemos que los de sexto grado en estos momentos, muchos ya han cumplido 12 años, pero hay una cifra que no ha cumplido 12 años, tienen 11 años todavía. Pero es importante que como es un grado terminal, también se incluyan en este segundo grupo. Y el tercer grupo, bueno, serían los estudiantes de la educación primaria. Serían hasta el quinto grado, es decir, desde preescolar hasta el quinto grado. En esta semana, bueno, para el miércoles específicamente, está planificada una mesa redonda a partir de las 6 de la tarde, donde nosotros daremos detalles sobre esta información que estoy ofreciendo en estos momentos. También el Ministerio de Educación Superior hizo sus valoraciones a partir de las visitas realizadas a los territorios y la manera en que se modulan los diferentes planes por carreras. De forma paulatina, se irán incorporando centros estudiantiles y becas de la enseñanza superior, muchos de los cuales han servido como centros de aislamiento vinculados al enfrentamiento a la COVID-19. Los detalles también en una mesa redonda esta semana. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión.